Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo un poco distinto, vengo a hablaros de una de mis autoras favoritas como habéis visto en el título es Isabel Allende y bueno, vengo a enseñaros los libros que tengo, los que he leído, los que más me gustan, etc. Bueno, Isabel Allende es una escritora chilena muy famosa que actualmente está fincada en San Francisco, en Estados Unidos es sobrina del famoso Salvador Allende y también tiene una prima que se llama igual y que muchas veces las confunde Bueno, voy a iros enseñando los libros que tengo, los tengo todos, yo os lo digo, pero para que sepáis un poco Este es uno de mis libros favoritos de ella, se llama El juego de Ripper, es el único que ha escrito, sí, de temática tipo thriller suspense y me encanta, está basado en un juego de rol que vio jugar a, creo que fue a su nieta, si no me equivoco, una de sus nietas y bueno, este es uno de ellos, yo os digo, yo me los compro todos, este me lo leí, me encantó, yo os digo, es el penúltimo Otro libro que me encanta y que me lo he leído creo que tres o cuatro veces, es este, es El zorro que cuenta la vida del zorro, su vida privada, como veis aquí, dice, aquí la historia del zorro o lo que es lo mismo, el relato de como Diego de la Vega se convirtió en un héroe que hizo del sable su arma y de la noche su elemento Pues eso, nos cuenta como el zorro se convirtió en zorro, es muy finito y os digo, este libro me lo he releído varias veces Otro libro que tiene de ella es Amor, de Isabel Allende que en este libro cuenta un poquito, escenas de amor de todos sus libros anteriores es justo anterior a El Juego de Ripper, si no me equivoco y le coge un poco eso, historias de amor de todos sus libros anteriores Otro libro de ella es este, Eva Luna que es la tercera novela de ella y os digo, es Amor Romántico, este solo me lo he leído una vez Otro que hay de ella es este, que es El plan infinito y trata de un americano que se abre paso entre hispanos y este solo me lo he leído una vez, lo tengo en tamaño bolsillo Otro libro que me ha encantado, que me he leído ya dos o tres veces es este, es La isla bajo el mar que habla de una chica de Zarité que es una esclava y bueno, pues nos cuenta la historia de ella este me lo he leído dos o tres veces y me ha encantado Bueno, otro libro que me he leído un par de veces es este, es Mi país inventado que nos habla de Chile y bueno, aquí podéis ver, esta es Isabel Allende de Joven y esto ya os digo, me lo he leído un par de veces o tres y también me encanta más, luego hay una trilogía que os lo voy a enseñar los tres lo que no me acuerdo ahora es en qué orden van está este que es El reino del dragón de oro que creo que es el primero luego está La ciudad de las bestias que creo que es el segundo y luego está este que es El bosque de los pigmeos que es el tercero es una trilogía juvenil pero bueno, yo os digo, lo puede leer cualquiera como veis tengo dos del mismo formato y este que es un poco distinto esto solo me los he leído una vez sí que es bastante juvenil pero a mí me ha encantado porque habla de aventuras se me van a caer luego tengo también otro libro es este, de Retrato en Sepia donde encontramos algunos de los personajes de Ciudad de la Fortuna y cuál es el otro que lo trae aquí Ciudad de la Fortuna, no, hija de la fortuna y la casa de los espíritus embotamos algunos personajes iguales bueno, como no tengo Hija de la Fortuna que nos habla de la historia de una chica del siglo XIX tengo también Inés de la Alma Mía que es también un libro de amor ha escrito mucho de amor Isabel Allende y os digo todos estos me los he leído el libro que seguramente conoceréis todos es Paula de Isabel Allende que habla sobre su hija de una enfermedad que tuvo y que hizo que se muriera y bueno, aquí lo tenéis esta es Paula, su hija y luego tenemos también la Suma de los Días que es como la continuación de Paula de cómo sigue la familia después de que ella muriera es como si le contara la historia de cómo ha seguido la vida de la familia después con lo cual a mí este libro sí que me ha encantado me pongo de ruido ya está, ya se ha ido de la moto es un libro que me ha encantado pasas muchas risas momentos emocionantes y demás y este sí que me lo he leído un par de veces luego tenemos La Casa de los Espíritus del cual se ha hecho película yo me la he visto y me ha encantado este me lo he leído un par de veces y os digo este es recomendable luego tenemos también El Cuaderno de Maya de Isabel Ariende también La historia de una chica que cuenta su vida que ha sido bastante difícil un par de veces y luego por último el último que ha sacado es este que es el amante japonés este aún no me lo he leído no os puedo dar opinión pero bueno este que sepáis que es el último que ha sacado que lo ha sacado este año 2015 y bueno ya he hecho recorrido por todos los libros decíos podéis ver es mi autora favorita tengo todos sus libros muchos de ellos me los he leído incluso dos veces si no os gusta la literatura romántica yo os recomendaría El Juego de Ripper no sé dónde lo tengo ahora bueno no sé dónde lo tengo ahora pero el que os enseñé de El Juego de Ripper os lo recomendaría ya que está muy bien y bueno hasta aquí el vídeo de hoy como siempre espero que os haya gustado y le des me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Suscríbete!